Vamos a copiar y acá vamos a pegarlo. Acá en la clase 9 tenemos distintas carpetitas, son otras herramientas de Photoshop, tenemos la herramienta para poder escalar según el contenido que se tenga, nosotros por ejemplo usamos transformación libre para cambiar el tamaño, pero podemos decirle al programa que quiero modificar el tamaño de una foto dejando algunas secciones fijas en la pantalla para que no se mueva. Una herramienta llamada recortar, que lo que me va a permitir es cambiar, o sea, recortar partes de la foto, otra que me permite trabajar con perspectiva, la herramienta regla para cambiar la ubicación de la foto, si está un poco torcida podemos enderezarla, y después una que se llama transformación con deformación que permite mover algunas partes de la foto. Esto se utilizaría si de repente sacamos una foto a una persona y alguna parte del cuerpo, la mano, el brazo, la pierna está en otra posición y queremos moverla pero levemente, o sea, es un cambio muy pequeño. Entonces vamos por partes primero. Voy con la carpeta de recortar, vamos a encontrarnos con varias imágenes. Acá en este caso tenemos solamente dos, yo en mi carpeta tengo más fotos, para que vean que se puede hacer con distintas imágenes. Por ejemplo, acá voy a traer esta imagen. Ok. Supongamos que yo acá tengo la foto y digo, bueno, acá hay demasiada escalera, o sea, me sobraría mucho esta parte y quisiera cortarla y quedarme únicamente con esta foto. Hacerla un poquito más cuadrada para que se vea esta sección. Desde las herramientas, debajo de la varita mágica, tenemos la herramienta recortar. Si hacemos clic derecho, vemos que tenemos otras herramientas aparte de esa. Cuando elegimos herramienta recortar, aparecen estos manejadores acá en la esquina, que son más o menos los mismos que aparecían cuando usábamos transformación libre. Entonces podemos mantener presionado y arrastrar para decir, bueno, este va a ser el tamaño nuevo de la foto. Esta es una opción. O si no, con la herramienta acá de recortar, lo que hacemos es, mantenemos presionado y elegimos directamente nosotros, dibujamos el área que queremos conservar. Entonces están las dos opciones, utilizar los manejadores para cambiar el tamaño, o directamente hacer una selección. Una vez que tenemos el área con la que queremos quedarnos, en la parte superior, hay una opción que puede que esté o no activada, que se llama eliminar píxeles recortados. Quiere decir lo siguiente, acá más o menos tenemos el área que vamos a utilizar. Si yo presiono Enter o hago un clic en el botón de la tilde, estaría confirmando este recorte. Si la opción de eliminar píxeles recortados está activada, significa que al momento de aceptar el corte, ya la foto nos va a quedar de este tamaño. Si yo quisiera volver a recuperar la foto como estaba antes, tendría que ir a Edición y elegir la opción de Paso atrás. Entonces ahí voy a recuperar la foto. Pero si yo de repente digo, me quedo demasiado chiquita, capaz que quiero estirarla y quiero recuperar un poquito más de la foto, o sea, arrastrarla para este lado, en el momento que arrastramos, vemos que tenemos el fondo totalmente blanco. O sea, que no recuperamos la imagen, porque al recortarlo se eliminaron todos los píxeles que sobran. Vamos a volver a la imagen como la teníamos antes. Voy a dejar desactivada esta opción. Voy a volver a hacer un recorte, elijo esta área, y voy a apretar Enter nuevamente. Al estar destildada la opción de eliminar píxeles recortados, en el momento que yo presiono Enter, hace exactamente lo mismo que antes. Hace el corte y me deja esta fotito en este tamaño. Pero si yo vuelvo otra vez con la herramienta de recortar, y digo, me quedo demasiado pegado acá, yo quisiera volver a recuperar parte de la foto, cambiarle nuevamente el tamaño. Desde acá, fíjate que en el momento que hacemos un clic, nos aparecen el resto de los píxeles que antes no estaban. Entonces, esta opción, cuando está destildada, me permite continuar editando el tamaño del recorte de la foto. Y yo, bueno, ahora sí, me gusta cómo quedó, listo. Pero si quiero seguir editándola, vuelvo a recortar, y puedo continuar cambiándole el tamaño. Porque la información en ningún momento se pierde. Vamos a eliminarlo. Y Enter. Entonces, fíjate qué diferencia hay entre eliminar los píxeles, donde me borro toda la información que tengo, y desactivar la opción de eliminar los píxeles recortados, donde siempre podemos recuperarlo. Esta opción la activamos dependiendo de cómo queremos trabajar con la foto. Si ya queremos que sea el resultado final, entonces ahí sí eliminamos los píxeles. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Yo, por ejemplo, acá corté la foto. Eliminé los píxeles que estaban alrededor. Por lo tanto, si yo quiero volver a editar el corte, no puedo hacerlo, porque ya no tengo más información alrededor. Si yo le pongo archivo guardar, voy a estar guardando esta imagen y le pasaría por arriba a la foto original, que es esta que está acá. Entonces, cuando yo recorto una imagen, supongamos que nos invitaron para sacar fotos, o sea, sacamos como 20 fotos en un cumpleaños, y las estamos cortando y las estamos editando. Una vez que lo cortamos, lo recomendable es crear una carpeta nueva llamada Fotos Cortadas o Editadas. Recortadas o Editadas, del nombre que le queramos poner. Editadas. Abrimos esta carpeta y recién acá es donde la guardamos. Incluso le podemos poner otro nombre distinto. Foto 1. Entonces, de esta manera, estamos conservando la imagen original y acá adentro ya tenemos la fotito editada. Ahí bien cuadradita. ¿Alguna duda con la herramienta de recortar? Vamos a volver a... Churches. Al momento de recortar, por defecto, nosotros podemos elegir el tamaño del área a recortar. Si yo quiero cancelar, puedo apretar el botón de la tecla Escape del teclado, o sino también el botón Cancelar, que se encuentra acá en la parte superior. Entonces, se cancela el corte. O Escape, que es lo mismo. Otra opción que nos encontramos es la que dice Sin restricciones, que es la que viene por defecto. Ya que nosotros podemos tener una medida establecida por defecto. Yo, por ejemplo, puedo elegir ya sea alguna de las opciones que vienen acá, o puedo colocar los valores acá adentro. Yo, por ejemplo, acá tengo en centímetros. Voy a poner... Voy a poner... A ver, se me deja... 10 por 15. Vamos a ver, de 15 por 10. Ah, ya está de 15 por 10. Vamos a hacer la de... 10 por 10. Ahí está. Y Enter. Al hacerlo de 10 por 10. Ya acá, en este caso, ya tengo el tamaño predefinido del recorte. Bueno, es que tengo este tamaño. Si yo mantengo presionada sobre la foto, lo que estoy desplazando es la imagen dentro de mi área de recorte. Entonces, yo desde acá puedo ir cambiándola y dice, bueno, de la foto quiero que se corte esta área. Y ahí ya tengo una medida exacta. Decir, bueno, se está cortando y la medida es de 10 por 10 centímetros. Y apretamos Enter. Si yo selecciono cualquier otra opción, entonces me va a mostrar acá los valores que tiene. Y va cambiando. Voy a cancelar el corte. Ahora, cuando vuelvo a la herramienta Recortar, me aparece por defecto la última medida que utilicé. Si yo quiero volver a restringir y decir, bueno, quiero cambiar el tamaño. Fíjate que quiero cambiarlo de las esquinas no me deja. O sea, me lo toma todo proporcional. Y cuando voy a los costados, también. O sea, no me deja estirarlo. Siempre es cuadradito. Tenemos que ir a la lista desplegable y volver a activar sin restricciones. Entonces, de esa forma, ahí podemos cambiarle el tamaño como nosotros querramos. Esto es por si en algún momento practicando con la herramienta de recorte les queda fijo el tamaño cuando quieran editarlo y cambiarlo como ustedes quieran. Asegúrense de que esté sin restricciones. Lo mismo, dependiendo del tamaño o el tipo de foto que tengamos. Si yo, por ejemplo, digo no, está demasiado alta la foto, o sea, sobra mucha información arriba, puedo ir con la herramienta a recortar. Y en este caso, no hace falta que yo lo agarre desde las esquinas para cambiar el tamaño. Si yo solamente quiero cambiar la altura y decir, bueno, esto quiero que quede un poco más abajo. Entonces, voy directamente a esta sección que es el manejador del medio y ahí puedo controlar el alto del corte. Pues si no, quiero que quede más o menos acá. Y aprieto Enter. Y ahí solamente moviendo el manejador correspondiente voy cambiando. No siempre es obligatorio usar los controladores de la esquina. Lo que sí siempre recuerden al momento de de guardarla asegurarnos de que quede dentro de la carpeta de fotos editadas. Ese sería el único detalle a tener en cuenta. Después tenemos una herramienta llamada regla. Yo, por ejemplo, tengo mi foto. Está la foto del horizonte pero en este caso está un poco torcida. Voy a arrastrarla hasta Photoshop. Acá me aparecían los manejadores porque por defecto la última herramienta que usé quedó activada que es la de recordar. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la herramienta del cuenta gotas hacemos clic derecho y tenemos la herramienta regla. Con esta regla nosotros vamos a poder enderezar esta imagen. ¿Cómo es que tenemos que usarla? Lo que debemos hacer es trazar con esta misma herramienta de regla una línea que es la que va a tomar como referencia para enderezarlo. Entonces, en este caso la única información que tenemos para poder correr y girar un poquito la foto sería el horizonte. Nosotros podemos hacerlo esto sin regla. Podemos ir con la herramienta guías o sea, trazaríamos una guía desde las las reglas una guía horizontal y después con transformación libre podríamos girarla. Voy a sacarle el candado me voy a edición transformación libre y de acá lo vamos rotando. vamos a cambiar el eje de rotación mantengo presionado lo traslade hasta acá y lo voy girando entonces ahí logré ponerlo todo derecho pero obviamente tuve que ir con la regla crear la línea guía después irá transformación libre o sea, tuve que hacer varios pasos en cambio si nosotros vamos directamente con la herramienta de la regla mantengo presionado y sin soltar arrastro digo, bueno quiero que tome como referencia para rotar esta parte del horizonte suelto acá con esta misma regla podemos seguir editando en caso de que haya quedado mal en caso de que no nos guste y una vez que ya lo tenemos en la parte superior aparecen dos opciones enderezar capa y borrar borrar elimina directamente la línea en caso digamos no, prefiero en vez de ir modificándola prefiero hacerla de cero entonces ahí elegimos la opción de borrar si ya terminé de crearla y de editarla ahí presionamos el botón enderezar capa y automáticamente Photoshop lo gira obviamente acá nos vamos a encontrar con algunas secciones transparentes ya que al girar la imagen no tenemos datos de este lado en vez de ir con tampón de clonar rellenando estas partes lo más recomendable en estos casos es recortarla eliminaría los píxeles recortados ya que no quiero que me conserve estas partes que no se ven entonces en este caso si lo voy a dejar activada esta opción y voy a correrlo un chiquitín de este lado de este otro lado también hasta que no se vean las partes transparentes después un poquito de arriba y un poquitito de abajo una vez que ya está presionamos enter una vez y ya tenemos derechita nuestra foto ¿cómo vamos hasta acá? ¿alguna duda con la regla? su única su única función es esa solamente enderezar las imágenes otra función no hay esto no lo voy a no lo voy a guardar lo voy a poner aquí estas son herramientas muy sencillitas muy cortitas y acá vamos a pasar al siguiente que es recorte con perspectiva acá por ejemplo tenemos lo siguiente tenemos esta imagen que fue sacada obviamente desde abajo después tenemos esta otra que genera una dirección o sea una perspectiva vamos a hacerla un poco más chiquita y vemos que esto en vez de verse derecho tiene esta forma consiguiendo un punto de fuga y lo mismo acá entonces tiene esta dirección la herramienta recortar perspectiva lo que nos va a permitir es que estas líneas que se ven así en esta dirección como en diagonal poder enderezarlas para que queden derechitas voy a mantener presionado sin soltar voy a arrastrarlo vamos a ver las fotos que se encuentran acá recorte con perspectiva acá tenemos estas tres fotitos entonces para poder trabajar con la herramienta de recorta con perspectiva vamos a la herramienta recortar y ahí mismo tenemos recorte con perspectiva a diferencia de la herramienta recortar acá con recorte con perspectiva tenemos que nosotros trazar primero por un lado la posición donde se encuentra el objeto y después ir con con cada una de las esquinas cada uno de los manejadores posicionándolo en la perspectiva que se encuentra la foto obviamente no nos tenemos que olvidar que esta herramienta va a estar cortando la foto entonces si yo no quiero sacarle partes por ejemplo acá estas secciones que se encuentran del edificio quedarían afuera entonces yo lo que tengo que hacer es estirarlo para que esas partes no queden afuera bueno es que considero que ya tengo seleccionadas las partes más importantes las palmeras bueno lamentablemente van a quedar ahí cortadas una vez que ya hice el corte presiono enter o aceptar entonces Photoshop trata dentro de lo que puede de enderezar la imagen en este caso quedó como un poquito aplastada pero vamos a ir con transformación libre y podemos hacer que se vea más redondo por ejemplo acá quedó como un óvalo entonces vamos a hacerlo bien redondito vamos con la herramienta de recortar común y ahí me aseguro que queda eliminar píxeles recortados y ahí lo elimino entonces vería derecho como si hubiera ido con un drone y le sale la foto si nos fijamos bien en detalle la imagen se ve más derecha de estas secciones pero hay algunas partes que siguen conservando la perspectiva como son estas secciones esa parte bueno lamentablemente no se puede modificar pero la apariencia general de la foto vamos a ir con la segunda y acá lo mismo si yo no quiero que tenga esta perspectiva voy con recorte con perspectiva elijo las partes principales y después hago la inclinación incluso cuando lo vamos moviendo tenemos estas líneas dentro de la cuadrícula que nos va mostrando la dirección de los objetos como para tener una referencia una vez que lo tengo presiono Enter y lo mismo que la anterior acá por ejemplo quedó estirada así que puedo ir con transformación libre y achicarla un poquito voy con la herramienta recortar común y recorto la foto entonces así la tenemos con perspectiva y así queda recortada sacándole esa perspectiva esta queda un poquito mejor que la otra y después por último la otra foto es esta que se encuentra acá y lo mismo recorte con perspectiva elegimos el área que vamos a estar cortando y luego cambiamos puedo presionar la tecla Shift eso va a permitir que al momento de estirarlos siga siempre una línea recta y sin Shift por ejemplo siempre nos va a quedar un poquito más torcido entonces cuando estamos manteniendo presionado para poder hacer el corto o sea para arrastrar Shift me posiciono en el punto y ahí lo arrastro y ahí es y ahí lo haríamos y ahí lo haríamos y ahí lo haríamos Y una vez que lo tenemos presionamos ENTER Y la casa quedó bastante bien Más derecha El árbol del fondo Ah, pensé que estaba deformado, pero no, ya está deformado acá Ya desde la foto original está deformado Entonces ahí la casita quedó más derecha ¿Alguna duda con esta herramienta? Estas opciones son bastante, son muy cortitas, muy sencillitas Después vamos a la práctica a ver cómo queda Después le cuento, bueno, sigue ahí Bien, después tenemos la herramienta para poder escalar según el contenido Acá estamos Entonces acá Si yo por ejemplo Tengo Esta foto y quiero estirarla un poco más Supongamos que Vamos a ver el tamaño de la imagen La imagen mide Un ancho de 28 centímetros Acá tenemos dos opciones Por un lado está la opción tamaño de imagen Y por otro lado tenemos el tamaño Del lienzo El tamaño del lienzo Hace referencia al Espacio, o sea Al área Donde está La foto Ya que Nosotros podemos tener Vamos a crear un archivo nuevo Y voy a traer acá la foto Yo por ejemplo Tengo por un lado Esta foto de la casa Que tiene un tamaño Que es distinto Del tamaño del lienzo O sea Del documento Donde me encuentro Entonces yo desde el tamaño del lienzo Puedo controlar también El tamaño que se encuentra acá En vez de usar las herramientas de recorte Yo desde acá también puedo Recortar Esta imagen Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ir acá También a imagen Yo sé que mide 28 centímetros de ancho Y 21,38 de alto Entonces si yo quiero cambiar El tamaño de este documento Lo puedo hacer Acá como yo coloqué la foto Vamos a ver el tamaño que mide Esta imagen Acá se adaptó Y tiene 8 de ancho Y 8 de alto Vamos a cambiar El tamaño Por ejemplo Acá dice que tiene Todo completo El lienzo 8 centímetros de alto Si yo lo bajo a 5 Fíjate que Las flechitas Vamos a dejarlo como estaba Estas flechitas Apuntan hacia afuera Eso me indica que Le voy a estar cambiando el ancho Se va a estar expandiendo el tamaño Si yo le pongo un tamaño Más pequeño del que tenía Las flechitas cambian de dirección Y van hacia adentro Y me está diciendo que El tamaño Se va a estar cambiando En el caso del alto Desde afuera Hacia el centro Voy a ponerle Ok Lo que es el ancho Las flechitas no cambian Porque Acá yo estoy modificando Únicamente la altura El nuevo tamaño del lienzo Es más pequeño que el actual O sea Me está avisando que Se va a recortar la foto Al poner continuar Y vemos como Cortó la imagen Si yo voy con la herramienta Recortar Y lo estiro Vemos que podemos recuperar Parte de la foto Es como si estuviera Desactivada la opción De eliminar píxeles recortados Desde Tamaño del lienzo Vamos a ver para atrás Esto sería Si yo lo quiero achicar Si yo lo quiero agrandar Vamos nuevamente Tamaño del lienzo Mi ancho es de 28 Y yo quisiera Expandirlo hasta Vamos a suponer 34 34 34 o 35 Voy a ponerle 35 Según las flechas Me indican Que se va a estar expandiendo Desde el centro O sea Desde el medio Hacia Todos los lados Se va a estar expandiendo Hacia arriba Hacia los costados Y hacia abajo Como le estoy cambiando El ancho En teoría Solamente me estaría cambiando El ancho de la foto Vamos a ponerle ok Entonces ahí cambió el ancho Le dijimos 35 centímetros Entonces Esos 35 centímetros nuevos Que se acaban de agregar Según la forma en que estaba En el cuadro de diálogo Lo que hizo En realidad fue Expandir 17 5 centímetros Hacia la derecha Y 17 5 centímetros Hacia La izquierda De la suma De este pedacito Y este pedacito Ahí sale la cantidad De centímetros De más Que le agregamos Vamos a ver para atrás Y vamos a volver Para tamaño de más Sumamos que yo quiero Que se expanda B de 35 Vamos a ponerle 38 Así sabemos Que son 10 centímetros más Voy a ponerle 38 Entonces expandió Los 10 centímetros 5 para un lado Y 5 para el otro Vamos nuevamente A tamaño de alianza Yo en este caso Lo que quiero hacer Quiero que se expanda A 38 Pero Lo que yo quisiera Es que se expanda Desde acá Hasta esta dirección O sea No quiero que se corra También hacia el costado Sino que Quiero que de acá para allá Cambie el tamaño Para eso Para eso Tenemos que cambiar El punto de referencia Que está en el centro Y decirle no Yo quiero que El tamaño cambie Pero que la foto Me quede fija En esta posición Y no se mueva Entonces hago un clic acá Y de esta forma Lo que conseguí Es decirle a Photoshop Bueno Acá va a estar La foto Vamos a expandir el tamaño Desde este punto De referencia Hacia el costado Nada más Entonces cuando yo ponga OK Vemos que esos 10 centímetros de más Que agregó Los agregó Recién Al costado De la foto O sea No es que distribuyo 5 centímetros Para un lado Y 5 para el otro No Dejo todo En un solo lugar Hacia este lado ¿Alguna duda Con la herramienta De tamaño de lienzo? Muy bien Aquí Primero lo que voy a hacer es Voy a Sacarle el candado A la foto Tamaño de lienzo Y voy a poner Tres derecho Bien Ahora necesitaría Que esta foto Me ocupe Todo este espacio Así que Me voy a edición Transformación libre Y al momento De estirar la foto Lo que va a pasar Es esto Se deforma Toda la imagen Lo que antes era Un cuadrado Ahora se estiró Y es como un rectángulo Por eso quedó Todo estirado La única opción Que tendría Para que se ajuste Sería Desde transformación libre Agarrarlo De las esquinas Y estirar El tamaño Entonces ahí sí Conseguí que la imagen Me ocupe Todo el espacio disponible Pero obviamente Le tuve que cambiar el tamaño A la casita Y aparece mucho más grande Hay una herramienta Que me permite Expandirlo O sea Transformarlo Cambiar el tamaño Pero conservando Una parte De la imagen En la posición Original Por ejemplo Cuando nosotros Lo estiramos Voy a trazar una línea Aquí Hasta acá La casita llega Hasta acá Y cuando usamos Transformación libre Y lo estiramos Lo deformamos Fíjate como cambia La posición Y se expande Los píxeles Hasta esta posición Que se encuentra acá Entonces por eso Se deforma Lo que vamos a hacer Ahora es Decirle al Photoshop Que quiero expandir El resto De la foto Pero Que la casa Me la deje quieta O sea Que no deforme Los píxeles De la casa Que me permita Estirar el resto De la información Para poder hacer eso Yo previamente Tengo que Crear Una selección Del área Que quiero proteger Vamos con Lazo Lazo poligonal Y voy a empezar A hacer la selección Todo alrededor De la casa Haga mucho problema No hay pues Tan chiquita Esta área Esta parte También La voy a Incluir En la selección Y ahí Vuelvo Al inicio Entonces acá Ya tengo seleccionada Esta área Así como está seleccionada Para poder guardarla Me voy al menú Selección Y elijo La opción Guardar Selección Y acá le signo Un nombre Por ejemplo Casa Listo Ya está Así como está Voy a selección Deseleccionar Para que desaparezca Voy al menú Edición Y en vez de Usar Transformación libre Voy a elegir La opción Escala según El contenido Si yo lo dejo Así como está Y le cambio El tamaño Es como si usara La herramienta Transformación Libre Entonces lo que Tengo que hacer es Me voy a Escalar según Contenido Y donde dice Proteger Voy a elegir La selección De la casa Vamos a trazar Acá una línea Guía Voy a expandirlo Y podemos ver Como Apenas Se está Desplazando Pero Apenas Se está Moviendo A diferencia De La La transformación Anterior Que más o menos Llegaba casi hasta acá Totalmente expandido Entonces lo que Hicimos primero Fue Hacer una selección Para elegir el área Que queremos Inmovilizar Una vez que está hecha La selección Fuimos al Menú Selección Lo guardamos Le asignamos un nombre Y luego con la herramienta De Edición Escala según El contenido Le indicamos Que queremos Proteger El área Guardada Previamente Puede ser Una casa Puede ser Si yo tengo Alguna persona O algo Y quiero Desplazar El contenido Que está alrededor También se puede cambiar Todo depende Del área Que tengamos Para editar Pero lo importante Es eso Primero hacer La selección Guardarla Y luego Editar su tamaño ¿Cómo vamos? Bien Vamos aquí ¿Dónde estoy? Acá Después tenemos Otra herramienta Que se llama Deformación Libre En este caso Vamos a colocarlo acá Esta herramienta Diferencia De la anterior Me permite cambiar De posición Algunos elementos Yo por ejemplo Acá tengo A este personaje Podría Agarrar el brazo Y cambiarlo De posición Ya sea Los brazos O las piernas Decir Bueno Están en esta posición Los quiero En una posición Totalmente diferente Para poder hacer esto Yo lo primero Que tengo que hacer Es Vamos a ver Vamos a probar De hacerlo así Como está Voy a sacarle El candado Voy a edición Y acá elegimos La opción Deformación De posición Libre Lo que va a ocurrir Es que se va a estar Dividiendo Toda la pantalla Toda el área Si yo hago un clic En cualquier parte De la pantalla Por ejemplo Vamos a hacer un clic Acá en el brazo Este punto Me va a permitir Mover la foto Así solito Como está Si yo me tengo presionado Va a pasar esto Se va a estar moviendo Todo Yo lo que tengo Que hacer después Es Cambiar Y decirle Bueno Vamos a agregar Más puntos Como para añadirle Un límite Y decir Bueno Yo quiero desplazar Esta área Nada más Entonces cuando yo Mantenga presionado Y sin soltar Arrastre Se va a estar moviendo Todo Lo que compone Estos píxeles Pero obviamente Como tiene un fondo Se va a estar deformando Junto con el fondo Entonces por ese motivo Lo que necesitamos es Tener esta figura Solamente En una capa aparte Voy a suprimir el fondo Así es más sencillo Y ahora sí Cuando vaya a deformación De posición libre Solamente Me va a estar ocupando El área que corresponde Al dibujo Esta herramienta Es un poco Pesada Para Para el programa Así que hay que tener Un poquito de cuidado Cuando la estamos usando Ya que se puede Tildar Photoshop Entonces voy a decir Lo siguiente Bueno yo quiero mover Este brazo Pero al moverlo No quiero que se mueva Todo junto Entonces tengo que indicarle Los límites Y decir Bueno esta sección No quiero que la muevas Listo Estas áreas Que se encuentran acá De la pierna Tampoco quiero que se mueva Y después Acá en este caso El brazo Esta parte Quiero que quede Inmovilizada Así que cuando se mueva Se va a estar desplazando Esta parte Y yo puedo cambiarla De posición Si veo que Al desplazarlo Se están moviendo Otras partes De la imagen Entonces lo que tengo que hacer Es fijarlas Bueno esta tiene que quedar Fijo Así que hacemos un clic Acá también hacemos un clic Para fijarlo Y en esta sección Lo mismo Entonces ahí vemos Como el resto De la imagen Queda totalmente fija Y yo puedo desplazarlo Como yo te había comentado En un inicio Esta herramienta Nos permite cambiar De posición Pero El cambio Tiene que ser Más o menos Leep Ya que si hacemos Un cambio Brusco Se va a notar Mucho La diferencia Por ejemplo Acá En este caso Los píxeles Se encuentran En esta posición Entonces si yo Lo desplazo Hacia arriba Los píxeles Como que Más o menos Más o menos Intentan adaptarse Pero se están Deformando Si yo por ejemplo Quisiera girarlo Mantengo la tecla Alt Presionada Y desde De cualquier punto Aparece Esta herramienta Para poder girarlo Mantengo presionado Y podemos girarlo Así como está Pero obviamente Teniendo cuidado De no deformar mucho Voy a hacer un clic Para fijar esta sección Alt Presionado Un clic acá Para seleccionar Alt Presionado Y ahí por ejemplo Se deforma demasiado Así que mucho No lo voy a poder girar Ahí apenitas Vamos a agarrar Este punto Voy a hacer un clic ahí Y también lo voy a desplazar En otra posición diferente Hago un clic en el punto Para seleccionarlo Alt Presionado Y ahí lo podemos girar ¡Gracias! 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 Vamos a dejarlo así Y apretamos Enter Una vez que hacemos Las modificaciones Desde la posición original Que tenía Nosotros estuvimos cambiándolo Para que quede En esta posición Acá por ejemplo Como lo estuve girando Quedo demasiado deformado Por eso Y acá también Se nota Que hay una deformación Por eso Los cambios Tienen que ser Dentro de todo Bastante leves Acá Muy poquito Se nota Apenitas Bueno Acá lo hice Bastante exagerado Y ahí se nota Bueno Es que nosotros Transformamos La única opción De volver a recuperarlo Sería Regresando Mediante paso atrás O si no Desde el menú Ventana Desde el panel Historia Yo puedo hacer un clic Y decir Bueno Quiero regresar Hasta El punto En el que elimine Por ejemplo El fondo Ahí está Y deseleccione El panel Historia Me muestra Todos los pasos Que yo estuve haciendo Desde el documento En vez de ir a Edición Paso atrás Edición Paso atrás Varias veces Puedo ir desde el panel Historia Y elegir el punto Al que quiero regresar Por ejemplo Acá si yo presiono mover Ahí ya va El último punto Si pongo Deseleccionar Y recupero la foto ¿Alguna duda Con la herramienta De deformación? Dime, dime ¿Las fotos Que uno saca Habitualmente Esas también Se pueden modificar O tienen que ser Depende De lo que quieras Cambiar Si le querés Cambiar de posición El brazo A una persona Se puede hacer Pero Ahí ya tienen que hacer Cambios Muy Muy leves Para que nos quede Demasiado Deformada La foto Poder Se puede hacer También hay que tener En cuenta El Resto De De los elementos Que lo componen Por ejemplo Acá En este caso Yo acá tengo que tener En cuenta Que si le quiero Cambiar de posición El brazo Tendría que bloquear Algunas partes A ver Vamos a probar Si se puede Ok Entonces Si yo quiero trabajar Cambiando solamente La posición De él Tendría que asegurarme De seleccionarlo Y colocarlo En otra capa Distinta Vamos a ir Con una herramienta Vamos a poner Un lazo magnético Y como yo voy a estar Editando Vamos a elegirlo Vamos a ver Un poquito La selección A ver como quedó Y quedó Quedó Bastante bien También depende De la calidad De la foto En este caso La foto Se ve bastante Pixelada Así que puede ser Que hay algunas Partes que No las tenga En cuenta Una vez que lo tengo Me voy al menú Capa Nueva Y voy a elegir La opción Capa Voy a cortar Para sacarlo De la imagen Si yo por ejemplo Oculto el ojito Ahí vemos que Lo saqué totalmente Ahora Vamos con Edición Deformación De posición Más que nada Porque yo no quiero Trabajar a él solo Después Si tuviera que hacer Alguna modificación A ella También En una capa Por separado Vamos a bloquear Vamos a sacar Quita la cara El cuerpo Y acá Le tengo que indicar Estas áreas Están demasiado cerca Así que por ejemplo Acá se podría llegar A complicar Bastante Fíjate que tenemos Todo esto Está unido Toda esta sección Se encuentra unida Todo entretejido Cuando yo había hecho El defender Y fui a Deformas Con la herramienta De Deformación De posición libre Fíjate que Como había más Separación Entonces Los brazos Tienen su propia área El cuerpo El cuerpo Está por un lado Después Los brazos Tienen acá Un área Aparte Las piernas Lo mismo Las piernitas Ya es un área Y después Estas piernitas Ya es otra área En cambio En la foto de ahora Como está Demasiado pegado Entonces Acá queda Todo junto Excepto En las piernas Ahí sí Hay más Separación Entonces Acá tenemos Por un lado Tengo Esta sección De la pierna Para poder moverlo Y después Tengo Esta otra Sección De la pierna Para moverlo Este brazo También quedó Quedó libre Para poder usarse Pero este Como está Demasiado cerca Quedó Pegado Junto con El resto Del cuerpo Por más que Nosotros Bloqueamos Estas partes Cuando yo mueva Acá Se va a estar Moviendo Y fíjate Como me está Estirando Esta parte Y el dedo Por ejemplo Quedó pegado En cambio Si yo Por ejemplo Hago clic acá Esta mano Capaz que la puedo mover Más libremente Lo mismo Los pies Si yo quiero Que las piernas Queden un poco Más juntas No puedo ir moviendo Pero fíjate Que Como te comentaba Antes El cambio Tiene que ser Apenas Muy tenue Por ejemplo Le estiré la pierna Y lo cambié De posición Ya al momento De elegir La herramienta Para deformarla Te vas a dar cuenta Si se puede correr O no Y otro detalle Tener en cuenta Es el siguiente Vamos a hacer acá Tengo la estatua De De Bruce Lee Entonces Si yo por ejemplo Le quiero cambiar Posición el brazo O las piernas Tengo que tener en cuenta Que Si yo esto Lo tengo seleccionado Y lo muevo En otra capa Las partes Que yo mueva Van a quedar blancas Fíjate que Recién cuando moví Un poco la pierna En la otra foto Me quedó esa parte Blanca Porque al haberlo cortado Yo después Tengo que ir Y rellenar Esa sección Vamos a verlo bien Acá en detalle Voy con El lazo magnético Todas las herramientas Que yo les estuve Mostrando en los videos De Photoshop Se pueden hacer Con fotos Que sacan Ustedes No hay ningún problema Porque después Cuando ustedes Estén trabajando Van a usar Fotos propias De lazo Vamos acá, vamos a hacer las correcciones Me parece que voy a trabajar mejor con la máscara de capa Y el borrador Acá estoy usando el pincel para que las partes que están en color red Y el borrador magenta sería el área protegida Y lo que estoy visualizando a color es el área que tengo seleccionado Y el borrador 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 Ya que estoy usando lo que es la máscara de selección para poder pintar las áreas que quiero que quiero proteger y que quiero sacar pero ustedes pueden elegir cualquier herramienta que les guste a medida que van practicando y van usando distintas opciones van viendo cual les resulta más cómodo para poder hacer selecciones ya sea con el lazo magnético haciendo las correcciones con la máscara usando pluma y con la máscara de selecciones con la máscara de selecciones y 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 este lo voy a dejar fijo con la tecla shift presionada puedo mantener presionado arrastrar y se van a estar arrastrando los tres puntos y varios puntos al mismo tiempo voy a tocar alt, voy a eliminar este punto y voy a eliminar este otro y ahí regresa nuevamente a la posición original con shift presionado muevo los dos puntos por ejemplo lo voy a dejar así vamos a desplazar un poquito para arriba alto presionado y lo giro un chiquitín y voy a tocar ok entonces acá le cambié la posición obviamente estas secciones quedaron blancas entonces en estas partes lo que hay que hacer es rellenarla así que voy a la capa cero voy a crear una capa totalmente nueva y voy a trabajar con el tampón de clonar necesito clonar solamente no hace falta rellenar todo el cuerpo entero no necesito toda la silueta porque por ejemplo el área de la cabeza no se movió está intacta acá en la parte del cuerpo tampoco se movió esta parte del brazo tampoco así que estas secciones no voy a preocupar de rellenarlas pero esta parte esta parte y estas partes sí son las que se vieron afectadas entonces estas secciones las vamos a rellenar para no trabajar sobre la capa original que sería la capa cero y no y no perjudicarla creo una capa nuevita voy con la herramienta de tampón de clonar y donde dice muestra significa que voy a estar trabajando en la capa que tengo activada que es la número 2 e inferior o sea que trabajaría con los píxeles de esta imagen voy a acercar lo suficiente voy a cambiar el tamaño un poquito más grande y ahora empiezo mantengo alto presionado hago un clic y relleno alto presionado un clic y rellenamos de este lado alto presionado y rellenamos si me equivoco puedo volver para atrás control z o si no es del menú edición paso atrás tengo que tener cuidado de no pasarme demasiado puedo jugar también con los niveles de la opacidad para ir mezclándolos pues tenemos que tener cuidado con los niveles de la opacidad de la opacidad de la opacidad de la opacidad toda la opacidad pasada con los niveles de la opacidad así como también vamos eligiendo distintas áreas de la imagen lo mismo el tamaño del pincel nunca me quedo con el mismo tamaño del pincel puedo ir probando con varios vamos a ver acá voy a activar y me falta todavía esta parte vamos a bajar la opacidad vamos a bajar la opacidad y ahí ya lo tengo entonces acá completé la parte que estaba vacía ahí ya con tampón de clonar la completé y lo mismo se hace con las otras secciones usamos la misma herramienta de tampón de clonar pero solamente me preocupo las áreas que se notan en algunos casos la dureza la puedo usar menos del 50% en otros casos la voy a tener que subir un poquitito más lo mismo la opacidad los tonos, los niveles siempre van cambiando ¿cómo vamos hasta acá? ¿alguna duda? sí, por eso todo depende de la modificación que querramos hacer si yo me hubiera preocupado solamente de moverle únicamente el brazo entonces estaría editando la parte del brazo pero fíjate esta parte es un poco más compleja entonces al moverla sí o sí la tengo que recrear no puedo dejarle esta parte vacía o sea, ustedes pueden usar las fotos que tengan ustedes en celular, en la computadora para poder practicar pero siempre tengan en cuenta ese detalle si el fondo es complejo van a tener que recrearlo después gracias 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 Gracias. 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 Como práctica para trabajar con el tampón, está buena. Voy a bajar un poco de la dureza. Gracias. 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 está quedando me lo mismo no hace falta borrar todo si ya con esto alcanza listo ya está ahora me voy con este lado lo mismo no hace falta editar todo solamente algunas secciones como son estas que apenitas el contorno esta va a ser un poco más complicada porque tengo edificios atrás así que vamos por partes vamos a sacar el contorno opa creo que no se verá que no se verá y Gracias. 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 Bien, y aquí Vamos un poquito a este edificio Bien, y aquí 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 Y aquí Bien, y aquí Y aquí Bien, y aquí Bien, y aquí Bien, y aquí, 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 imagen a photoshop o sea en una pestaña nueva o sea no la colocamos en el mismo lugar donde está este documento seleccionamos todo esto también tiene fondo transparente y copiamos me voy a filtro punto de fuga vamos a hacerlo de este lado o primero de este lado vamos a crear el plano un clic listo y acá lo pegamos control v corto lo arrastramos y ya tenemos la perspectiva hecha y lo mismo del otro lado voy a traer el no tengo otro así que voy a traer el mismo que está acá selecciono todo y copio acá está copiar me había equivocado y puse pega filtro punto de fuga y creo otro punto de fuga en esta sección nuevo plano no 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 Y ahora lo que hay que hacer es cambiar las opciones de fusión Me voy acá, opciones de fusión Y en capa subyacente Vamos a ver un poquito primero Lo voy a envuerto junto A ver, más o menos Si, un poquito de información se elimina Y en el caso de los blancos, los blancos casi Ni afectan nada Así que, voy primero con Esta sección Y ahora Con Alt separo Y otro Bajamos un poco la opacidad Y voy a hacer lo mismo con el de One Piece Y ahora lo voy a hacer lo mismo con el de One Piece Y ahora lo voy a hacer lo mismo con el de One Piece Algo presionado Y otro Acá es un poco más lejos, entonces por ese motivo hay unas secciones que no se notan mucho acá por ejemplo desaparece es que queda más bonito porque al estar más cerca se notan más los detalles de la puerta en cambio acá como está un poco más lejos no se notan demasiado los detalles tendrías que acercarte como para ver bien que a través de la foto se pueden ver esos detallitos de la puerta de todas las herramientas que vimos en general ¿alguna duda? bien, perfecto bueno, en este caso no voy a agregar más más ejercicio porque son varias herramientas que vimos juntos entonces para que no sea demasiada información ya lo voy a dejar hasta acá solamente hasta el filtro punto de fuga la idea es que después vayan practicando son poquitas pero lleva su tiempo así que bueno, cualquier duda que vayas teniendo no te olvides incluso si quieres de un sábado para el otro las puedes anotar en un cuadernito como para consultarlas y lo vemos bien bueno, Gladys si no hay dudas entonces nos estaremos viendo el próximo sábado perfecto, profe nos vemos muchas gracias igualmente para ti gracias 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 gracias